¡Hola! 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 Espera que se me está acercando No, y tú decidiste que atacan ¡Cot, cot, cot, cot! ¡Cot, cot, cot! ¿Dónde está el baño? Se está cogiendo a una ahí Decidió vender todas sus vacas y comprar pollos No sé si les conté, pero el papá de Lorenzo él es paisano, granjero no sé bien cómo se le dice o no sé bien cómo hacer la traducción, pero finalmente es una persona que se dedicó toda su vida a los animales, especialmente a las vacas Si quieren saber un poquito más de los inicios de la vida de Lorenzo y lo que hacía su padre y su madre en el momento que él nació les dejo el video por aquí y por allá, donde Lorenzo habla sobre lo que hacían sus padres y bueno el papá que se llama Jean desde una muy corta edad heredó muchas vacas de su padre, es decir del abuelo de Lorenzo tuvo que hacer frente a una carga familiar porque el abuelo de Lorenzo falleció y él era el primero de los de los hijos, el primogénito y heredó y sin querer queriendo se dedicó toda su vida a criar vacas, la producción de leche, la producción de lácteos distribución de huevos porque también como que empezó a tener gallinas pero ahora que el señor ya tiene 61 años ha decidido vender todas sus vacas y comprar pollos ahorita que es domingo yo estoy en Sion tengo que tomar un tren para encontrarme con Lorenzo en el Valleju que es donde vive su padre y donde Lorenzo creció toda su vida él ya está allá porque hay una inauguración donde el padre junto con su mujer de toda la vida que no es la mamá de Lorenzo nos va a presentar el proyecto de los pollos así que vamos a descubrir esto hoy día que nos cuenten un poco y estar en la inauguración del señor que cambió las vacas por pollo Lorenzo avisando que llegó es un container móvil que hay ahí tenemos 420 gallinas y en el día ellas las gallinas pueden salir en la noche se cierra y están todas adentro que es esa cosa esa faja para qué sirve esto es la cosa para llevar la caca hacia afuera se mueve y podemos recoger la caca y botarla la caca sale y cae acá para que se pueda botar y luego la faja se limpia sola y pasa así ahí arriba están sus casitas las casitas para ir a poner los huevos a poner los huevitos y ahí arriba hay otra faja que recolecta los huevos que han sido puestos y ya lo vamos a ver al otro lado bueno acá adentro hay alimento y agua que les cae ahí o sea acá en el medio hay alimento y agua mayormente maíz este avena cosas así o sea pero también pueden comer pueden comer el gras sí claramente cuando están afuera en el día se comen el gras se comen un poco de en la tierra se comen los gusanos que están en la tierra eso les encanta mira una te va a venir a saludar hola pero por qué te alejas si ella viene sola hola cocorico a veces te atacan mira ahí está comiendo su pastito bueno no queremos que nos ataque hoy chao la idea de este móvil farm ¿cuál es? que se puede mover porque mira el quilombo que hacen porque como sacan toda la hierba si lo dejas ahí mucho tiempo y llove se queda todo barro entonces lo tienes que mover para que pueden comer en otro lugar es una idea más ecológica para que el pollo sea más libre ¿no? sea más libre más feliz también o sea más tranquilo menos estresado porque tiene más espacio y pueda comer lo que viene de la naturaleza porque el lado de allá miren tiene flores y todo y ya cuánto tiempo lleva acá claramente en invierno este no hay gras entonces están tenemos un lugar un poco más cubierto que es ahí atrás de la chacra que es cubierto así no les cae nieve y igual pueden salir pero claramente tienen más alimentos en invierno ahí están picoteando el gras comiendo, comiendo, comiendo ¿dónde está el gallo? ¿cuántos gallos me dijiste que había? solo uno hay un gallo hay un gallo que está por ahí está que dice kikiriki y bueno y todas las demás gallinitas por ahí 400 gallinas miren ahí como están echadas en su gloria miren están que toman sol bueno esta es la otra parte y la entrada nada caída no podemos y los recoges acá hay que llamar a tu papá para que prenda la máquina pero normalmente esto gira también con una faja y acá hay los alimentos el alimento ajá el alimento para aves para recolectar los huevitos pero hay que siempre advertirlas vamos advertir para que no se estresen bueno y ese es del otro lado hola No vamos a entrar Solamente desde acá Hay 400 gallinas Ahí están Tienen sus escaleras para subir Comer por acá Suben de nuevo al segundo nivel Comen por ahí La comida pasa por ahí Tienen agua también ¿Dónde está el agua? El agua está en... Miren, ahí está su comidita Todo ese riel está lleno de comida Aunque también tienen el gras Que es más natural que su comida Aunque eso es maíz Maíz y mezcla de avena Y como ven acá Que son sus cabañitas, casitas Los huevos vienen a través de la faja Y caen acá Entonces es mucho más fácil recolectarlos Ponerlos acá ¿Al día cuántos huevos podría sacar? Considerando que hay 400 gallinas 380 por ahí No siempre hay A veces hay un huevo Una gallina, un huevo Pero a veces hay un pelín menos Y luego ¿Qué hace tu padre? Acá recoge los huevos Y hace delivery en todo En todo el valle Acá tienen clientes Tienen restaurantes Pero tienen también tiendas Que venden sus huevos Es un trabajo que se hace diariamente Recolectar los huevos Y luego hacer el delivery Porque son frescos Así que lo hace como Casi 4 días a la semana Hace delivery Restaurantes y panerías Las tiendas Así siempre tienen huevo fresco ¿Y el huevo fresco también lo puedes vender más caro? No Sí, normal ¿Que por ejemplo El huevo de la cop? Aunque podría ser Un pelín más Porque El ambiente es mucho mejor Para ese tipo de gallinas Y aparte Claramente hay gallineros Que están mucho más chiquitos Y que quedan Encerados en un lugar así Quedan encerados Todo el día y noche Y claramente Se necesita menos espacio Para tener gallinas Pero la calidad Y Y el estrés de las gallinas No es tan bueno Igual podría decir Que son huevos ecológicos Y de gallinas felices Sí Sí, totalmente Totalmente felices Claramente es una Alta inversión Pero Este Tenían O hacían un gallinero fijo De vuelta Donde más o menos estaba Solo más moderno Pero el problema Como ya mi padre Tiene 60 Y su mujer Este 55 Este En 10 años O sea En 5 años Se jubilan En teoría Es algo Que lo van a seguir Haciendo Digamos De repente Hasta los 70 Pero Nada Es una inversión Que Lo bueno Que no es fijo Este Lo pueden revender Luego Y A otra persona Y todavía No es Todo perdido Porque si es fijo Este Nada Tienes que Vender el lugar Y es más difícil ¿Quiénes son Las gallinitas Más felices De Suiza? Como les digo No me acerco mucho Porque no quiero Estresarlas Porque parece que Están súper felices Comiendo su Pastito Miren a esta Son hermosas Hay 400 gallinas Y un gallo Ese gallo Se ganó Se ganó Con todas Tiene su harem Pero lo que más me gusta Son estas loquitas De acá Tomando sol Miren Es que están Echadas Cual marmotas Tomando sol Y me encanta Realmente Se les ve Con cero estrés Y súper libres Y la idea De esto Es que Se puede mover Como dijo Lorenzo Ahí tienes las ruedas Y ahorita está Con su ancla Ahí Pero luego Eso se levanta Y se transporta Como un container A otro lugar Donde podrían seguir Picoteando Y ser libres Entonces Ahora en verano Es mucho más fácil Mantener esto abierto Porque hay más sol Hay menos lluvia Hace calor Y en el momento Que el gras No es que se termine Pero empiece a haber Más tierra Y menos gras Porque se comieron todo Se levanta el camión Y se lleva a otro lado Este gras Vuelve a crecer Porque es parte Del ciclo De la naturaleza Vuelve a crecer Naturalmente Y las gallinas Se van a picotear A otro lado Como las vacas Más o menos Cuando están pastando En un lugar Y luego Se termina el gras En ese lugar Y pasan a otro Este container Debe medir Uno Dos Tres Cuatro Diez metros Probablemente De largo No, un poco más Quince metros De largo Y dos y medio Tres de ancho Es como una mini casita Bueno Y algo que he aprendido Es que Los huevos De las gallinas Son sus óvulos Que pueden ser Fertilizados O no fertilizados Cuando son fertilizados Suelen tener una manchita blanca Y si no son fertilizados Bueno No son fertilizados Pero finalmente Comemos Sus huevos Y es interesante También Ay una gallina Me está mirando Que linda Es interesante Que los humanos Desde siempre Desde tiempos prehistóricos Nos hemos alimentado De De huevos de aves Especialmente El de las gallinas Por supuesto Pero de huevos De aves Así que Yo no pienso Quitar los huevos De mi dieta La verdad es que Me gustan mucho Y Y no me caen mal No me hacen daño Pero me encanta Me encanta esta idea Ni el papá de Lorenzo Ni su esposa Pueden venir ahorita Porque están Todavía con los invitados En la inauguración Pero No queríamos terminar el video Sino antes decirle Mierda Espera Que se me está acercando No Y tú dijiste Que atacan Esa es la protectora Chuchuchu Cot, cot, cot Ahí me llegó Cot, 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 cot Cot, cot, cot Bueno Aprovechando Este momento Antes de irnos El papá de Lorenzo Y su esposa No pueden estar acá Porque están entendiendo A los clientes Uno de los beneficios Es que tiene un funcionamiento Autónomo Es decir Que funciona Por sí solo Porque no necesita Una conexión eléctrica Sino que toda la energía Viene de los paneles solares Que están arriba La parte de la movilidad Como lo mencionamos antes Que lo puedes enganchar Y moverlo a donde quieras Donde haya gras Donde haya algo libre Moverlo en invierno a tal lado En verano a otro lado En caso lo quieras vender Porque Bueno Hiciste un buen proyecto Y lo quieres revender Es fácil venderlo A cualquier persona En cualquier parte Del mundo Por así decirlo Porque es fácil de moverlo Luego Tiene una gestión Muy fácil Ya que La comida y el agua Se recargan cada 10 días Entonces no tienes que estar Dándole 8 horas de tu tiempo Al día A este proyecto Sino Un tanto que funciona Por sí solo Y el sistema Está totalmente Automatizado Ya vieron Cómo funciona La faja Donde cae el popó Cómo está Distribuida la comida El agua Las casitas Entonces prácticamente Las gallinas Viven solas Y no hay nadie Que las controle Ni nada ¿Han visto cómo están? Como por todos lados Comiendo Haciendo popó Las que quieren hacer Cuchi cuchi Por ahí también El gallo Aún no lo encontramos Nuevamente ¿Dónde está el gallo? Se está cogiendo Aún ahí Se está cogiendo Aún el gallo ¿Sí? Es que tiene mucho trabajo Tiene 400 400 gallinas Tiene parrata el gallito Y ese ha sido El video Por hoy En el que Les contamos un poco Lo que es el nuevo Proyecto del papá De Lorenzo Que ha dejado Las vacas Un poco de lado Bueno Las ha vendido Casi todas Y se está dedicando Más al negocio De los pollos ¿No? Un poco más Con una mirada De lo que va a ser En los próximos años Porque ya está Casi que ha jubilado Y quería tener Un proyectito ¿No? Sí Y así Lo mantiene activo Y hay que Seguir trabajando Pero Ya no es un trabajo Tan físico Que las vacas Espero que les haya gustado Ese videito Y nos vemos El próximo ¡Chao! ¡Corten! ¡Cat! ¡Cat! ¿Por qué tan cerca? Así se ve mejor ¡Ay! ¡Viene una! Luego Que me amas Y a veces se mueren Cuando se estresan mucho Porque tienen un corazón Muy chico El gallo Se ganó Con todas las gallinas Tiene Cuatrocientas gallinas Para poder Corretear Todo el día Libremente Y que todas Sean bien felices ¡Veíjame! ¡Veíjame! ¡Ve 혹uz! Ella es